Te encontré Y ese día supe que me enamoré Y cuando menos lo pensaba Tu mirada llegó al alma No me pude contener Sin pensar Abrí las puertas de mi corazón Para que juntos avancemos Concretando nuestros sueños Y ahora tú y yo Tomados de la mano por este gran amor Sin ser planificado Y quiero amarte más Sin importar en esta vida lo que pase Tú y yo Sin pensar Abrí las puertas de mi corazón Para que juntos avancemos Concretando nuestros sueños Oh, 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 oh Como cordón de tres dobleces Que no se rompe fácilmente Si tú te callas yo te levanto, y si yo me caigo tú me levantas Si en esta vida hay fracasos, que el mundo sepa lo estamos intentando Vamos pa'lante sin miedo, sin temores Tú y yo, tomados de la mano por este gran amor Sin ser planificado y quiero amarte más Sin importar en esta vida lo que pase Y ahora tú y yo, hoy por este gran amor Sin ser planificado y quiero amarte más Sin importar en esta vida lo que pase Tú y yo Tú y yo Sin importar en esta vida lo que pase Vamos pa'lante, hey Tú y yo Sin importar en esta vida lo que pase